¿Dónde comienza un buen ganadero? Pues sabiendo ganar y sabiendo perder porque si no sabemos perder a la primera merma, nos vamos a retirar ese es el video que les voy a compartir el día de hoy Rancho Amigos ¿Qué tal gente de Rancho? Racita Campirana agricultores y ganaderos, gente de las ciudades públicas en general yo soy Jorge Ramos Parribeño salvándolos de aquí, del rancho y pa'l rancho una vez más su amigo siempre donde les vamos a estar compartiendo videos relacionados sobre la agricultura y la ganaderia, pues miren me acaba de llegar esta becerrita, ¿dónde estás? ¿Dónde vas Capulina? ¿Dónde vas haciendo tarviesa? Vamos para llevarte al curral ándale, ándale, que andas de bajita vente, 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 vente vamos, pues ¿dónde comienza la historia de un ganadero? aquí, miren sabiendo creer un becerro sabiendo cómo alimentarlo curarlo y también sabiendo cómo perder ahí comienza un buen ganadero porque bien podemos tener un becerro y se nos muere o bien podemos tener 100 y nomás se nos muere uno el porcentaje de mortalidad pues varía mucho y a cualquiera se le puede morir yo no conozco un ganadero que no haya tenido pérdidas en sus animales es así amigos y es allí donde comienza porque si no sabemos perder pues a la primera nos vamos a vencer y no vamos a seguir adelante ahora sí, como dice el dicho no porque se muere un chivo la vida se va a acabar así se nos muere uno o dos o tres tenemos que seguir adelante cuando se muere un becerro chiquito pues da tristeza pero no se pierde tanto pero lo malo es cuando se muere un becerro ya grande donde si hay pérdidas económicas pues ya una suma considerable ¿verdad? ¿verdad Capulina? ¿verdad Capulina? pero tú no te vas a morir ¿verdad que no? tú llegaste con mucha vida mira ay caraja chula hermosa, preciosa esto de la ganadería pues es igual que cualquier negocio que todos los negocios tienen un riesgo pues de tener pérdidas altas hasta de perder todo pero pues es algo que tenemos que llevar en mente cuando empezamos a hacer algo no no nos podemos ir limpios no nos podemos quedar digamos con toda la ganancia tanto como por costos como por pérdidas ¿verdad? ¿verdad Carajo Amarillo? miren este también lo criamos con leche miren que chulada vas de becerro y pues me ha tocado algunas veces conocer gente o también me ha platicado por me han mandado mensajes o me o gente que conozco que que me platica que pues que ya no quiere seguir en esto en la ganadería que tenían 10 becerros se le murieron 2 pues que no pueden seguir perdiendo que se le van a morir todos como les digo es algo que tenemos que arriesgar el porcentaje como les digo de mortalidad pues puede ser alto o puede ser bajo eso dependiendo de la suerte porque hay que dar cuenta que tú puedes tener todos los cuidados del mundo con ellos y de la noche a la mañana pues se te muere un becerro un paro respiratorio un paro cardíaco un X o ya venía con un problema y no te diste cuenta y otra pues por descuido ¿no? que si no los cuidamos o andan enfermos si no los tratamos pues también podemos tener pérdidas o a veces no sabemos identificar una enfermedad por eso es muy recomendable siempre estar muy atento y saber notar cuando están enfermos antes de que sea demasiado tarde y también como les digo podemos tener todos los cuidados si se nos pierde un becerro o bien podemos no cuidarlos tanto si no se nos muere ninguno por eso les digo el porcentaje pues puede variar mucho los carambas pues quise platicarles esto el día de hoy porque estos becerros ya se van y aquí es donde termina un buen ganadero en el resultado de una buena engorda pero bueno a lo que voy es que el riesgo lo vamos a tener desde que compramos el becerro ya sea chiquito o mediano o más grandecito hasta el día que lo vendemos hasta cuando traemos el dinero en la bolsa es cuando se acaba el riesgo de ahí ya se salen pedacitos verdad de la bolsa ya se salen puros de a 500 y de a 100 y se acaba también si no nos ponemos listos verdad bueno pues para eso son para hacer otra cosa pero a lo que voy es que pues es donde se acaba el riesgo verdad en este tiempo como ha estado pues pues este tiempo de lluvias y esos becerros los metí aquí para terminarlos para limpiarlos porque siempre que tenemos una engorda en pastoreo afuera en el llano pues es muy recomendable meterlos al corral mínimo 30 días 40 días para que la carne se limpie aquí me refiero con que la carne se limpie que la carne tiene que salir blanca y si los sacamos directamente del agostadero aunque ya estén gordos bueno que estén en pastoreo y comiendo y los vendemos la carne sale un poquito amarilla entonces ya con el grano ya encerraditos que ya no están comiendo verde afuera pues la carne nos sale un poquito más blanca pero bueno se me han estado se me estuvieron enfermando neumonía gavarro fiebre y la verdad muy pocas veces he tenido tantos problemas como lo que estuve teniendo con estos animales a causa de la humedad que tenemos y de los cambios tan bruscos de la temperatura el rato está haciendo un mega calorón y luego nos cae un tormentón y humedad y a poco frío el clima está un poquito loco y todo eso repercute en los animales se extiende y al cabo de ver a mi papá que viene por allá atrás me anda vigilando a ver cómo ando mira ahí se le ve el gorro no es que tiene un poterito por allá cerca de aquí y aquí deja su carro y se va a ver su ganado te lo voy a preguntar qué anda haciendo me anda vigilando a ver si ando trabajando o qué me anda vigilando a ver si ando trabajando y ya lo halló o no no es que yo vi el carro desde hace rato y sabe por dónde andaría pero todavía no tenía no, sí pero esconde como unos ocho días al rato lo saca al rato lo saca por allá anda con los tripas de ujera ese día ya las tiró a los pares a ver usted en su experiencia que tiene ganadero dónde comienza un buen ganadero donde comienza un buen ganadero en su experiencia que tiene usted ganadero dónde comienza un ganadero qué tiene que saber un buen, un ganadero para ser buen ganadero o sea primero sí primero la comida sí pero y la atención ¿Pero antes de la atención? ¿Antes de la atención qué es? Pues tener ganado para empezar. Pues sí, pero ya teniendo el ganado. Sí, pues la comida, la atención. Sí, sí. Pero eso ya es parte del negocio. Estarles dando sal cada mes. Sí, pero antes de comenzar, un ganadero comienza sabiendo perder. Si no sabes perder, se te muere un animal y te retiras del ganadero, ¿cierto o no? Sí, pues se enviaron con unas dos o tres vaquitas y a uno calando. Sí, ganadero. Ganadero y a vaca. Ya cuenta, ¿verdad? No, pues sí, pero de todos modos, sí. En primer lugar, la atención. Sí, ¿verdad? Cuidado, trabajo. Estar muy al tanto de los animales. Se enferman. ¿Y cómo lo ven? ¿Nosotros si lo hacemos de ganaderos o nos retiramos? No, son unos ganaderazos. Pues si no, si usted quién. Empezando con poquito y así es. Si una alumbrada empieza chiquita y al rato ya está grande. Sí, ¿verdad? No, pero el tema que agarré ahora para el video es que un buen ganadero comienza, pues sabiendo perder. No, pues sí, se enferma, se muere. Sí, y también si te pones a llorar por el primero que se te murió, pues ya. Son animales y todo lo que no se muere. Sí, se muere, pero de todos modos uno quiere seguir el ritmo. Exactamente, hay que seguir haciendo la lucha. No, pues sí, digo. Si muere uno, que no se muere los animales. Sí, bonito que está el tiempo, ¿verdad? Sí. Vámonos con un saludo muy especial para mis rancho amigos. Saludos a los rancho amigos de Lagos de Moreno, Jalisco. Claro que sí. Para mis rancho amigos de Rancho José María del Estado de Guerrero. Claro que sí. Saludos para Ariel hasta el Estado de Yucatán. Claro que sí, con mucho gusto. Para mis rancho amigos de Culiacán, Sinaloa. Claro que sí. Especialmente a Margarito Music, un muy buen amigo que tengo por allá en Sinaloa. Para Vicente, Machado, Sarmiento, hasta el Estado de Durango. Pues ya nos vamos a ir porque ahí viene un tormentón. Mira, fíjate cómo pasa la cámara para allá. Y va a llegar, ¿eh? Pase el albordo. Pase el albordo. Pues muy bien, rancho amigos. Es un video más que les vamos a compartir aquí por medio de mi canal. Donde estamos con Jorge Ramos Parveño de Rancho para Rancho. Invitándonos a que den like y se suscriban. Y compartan también los videos. Pues bueno, pues un ganadero nunca anda limpio. Bien decía mi papá cuando yo estaba chico que toda la gente que trabajaba no podía andar limpia. Y es cierto, pues andamos todos llenos de soquite y más en este tiempo. Pero le andamos pegando con todas las ganas. Y vamos a seguir adelante primeramente Dios. Aquí es el zapato. Mándale un saludo para toda la gente del rancho. Mándales un saludo. Un saludo. No hay que pensarlo. Un saludo al ganadero. Sí. Un saludo para todos los ganaderos. Por todos los ganaderos somos muy sufridos. Batallamos, pero hay, 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 tengan paciencia. Ya llérensela. Calmadones, calmadones, calmadones. Porque también no cabe abrazarse uno en esto del ganado. Y también el ganado tiene pérdida. Es culpa uno de ir poco a poco. Con mucho cuidado, porque hasta para venderlo. Sí, exactamente. Hasta para venderlo, porque ahorita está carajo. Está cañón. Dicho y hecho, se vino el agua. Nomás nos dio chance de correr. A ver. A ver si no trae granizo. Bueno, ya con eso nos damos por bien servidos, ¿verdad, mijo? ¿Eh? Y al lado. Vamos a ver si no trae granizo.